No sé qué duda ustedes, los que tenemos unos 69 como Messi, de nuestras capacidades. Vamos a hablar ahora del Festival de Cosquín antes de llamar al INADI por Juan Carlos. No sé, no sé. ¿Quién se cree que es Marker Jordan? Vamos a hablar ahora del Festival de Cosquín, edición número 52, que arrancó a todo vapor y que por supuesto tuvo a la Plaza Próspero Molina colmada en los tres días del fin de semana. Un viernes que comenzó, como les contaba, con Eleonora Casano bailando tangos, con Mariana Callón y con el chaqueño Palavecino, que una vez que se subió al escenario Atahualpa Yupanqui, la rompió. Hizo casi 25 temas y esa primera noche terminó ahí nomás, rondando las 6 de la mañana. Pedro, mire la pila que le puso, la onda que le puso la gente en Cosquín. El sábado fue el día para Antonio Tarragorroz, para Canto 4 y para Abel Pintos. Con un repertorio entre folclórico y melódico y un saco que yo dudaría en ponérmelo de nuevo. Pero la verdad que hizo una muy buena presentación Abel Pintos. Así llegamos al domingo, donde brillaron César y Cela, sí, por supuesto, y Jairo. Un infaltable para todos los festivales de Cosquín. Ya vamos orejeando un poco las cartas para saber qué vas a tener hoy lunes a las 22. Por la pantalla de la televisión pública van a estar el dúo Coplanacu, Opus 4, Los Guairas, Quilapayún y el peteco Carabajal. Infaltable, así se dice. No solo el peteco, toda la familia del peteco, porque después vienen Cuti, Roberto y siguen todos los hermanos, primos y parientes. Así que ya sabés lo que vas a tener esta noche en el Festival de Cosquín.